La gente está o no está en el soberano. Está en soberano. ¿Cómo tú sientes la calle? La gente está tibio, está caliente, está flojo, está duro. ¿Cómo está? La gente está o no está en el soberano. Camino aquí. Hay varios puestos de paca. Hay tapones. A la gente parada comprando sus remúas, su vestido de noventura. No, pero sí siento la gente en las redes, porque ahí es donde se ve. Siento la gente en las redes con expectativa. De vagan a fulano, qué sé yo qué. Discusiones, los muyayos, los amigos. Apuesto a fulano. Bueno, tú que estabas apostando el otro día a los caballos. Era para el Super Bowl. Esta es una buena apuesta que tú puedes hacer también. ¿Y en qué reglo que tú entiendes que ella debe apostar a los seguros? Ella perdió ahorita. Te voy a decir dónde te apuestas a los seguros. ¿En cuál ella va a los seguros si apuestas? Podcast del año. ¿Podcast del año qué? Ajá, sí, es verdad. Voy a apostarlo a él. Dime aquí, ¿a dónde va tu dinero? ¿A dónde va tu dinero? ¿A qué te va a apostar, Gabriela? ¿A politiquiando? Ah, lo cayó. ¿Politiquiando el programa? El programa digital. Ahí es que yo voy. ¿Y en podcast del año? ¿Quién está? En podcast, yo se lo voy a dar al panda. Al panda, pero se lo asegura, mía, también. El panda es. Señores, yo siento que la gente está en soberano, pero no al 100% como años anteriores. Y aquello que reo, que se puede deber un poquito eso. No sé si voy a meter la pata, pero... Sí, la va a meter. La va a meter. Te van a quitar el pata. Pero hay una marca muy importante que siempre es el patrocinador líder de la premiación más importante al arte dominicana. Y este año hicieron un encuentro con la prensa para hablar de Karol G y no de Soberano. Entonces, yo siento que con eso se le dio menos impacto al premio. Es que antes era demasiado calentando la Sony, hablando y todos los días, soberano, soberano, soberano. Y ahora solamente creo que se han limitado a lo que hablan de entretenimiento, son los que están tirando el tema para adelante. Vamos a ir dando los números para que la gente se vaya preparando para que ahorita nos responda eso. Si están o no están en los soberanos. Si la gente está o no está en los soberanos. Tira el número, por favor. WhatsApp 40. 809-384-8850. 809-384-8850. Repito, 809-384-8850. Llama ahora mismo o manda tu nota de voz y dime, ¿estás o no estás en los premios soberanos? Diga usted, Raulito, ¿la gente está o no está? Sí, 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 la gente está. La gente está puesta para eso. Bueno, yo llegué hace breves instantes, antes de entrar aquí a cabina, y se hizo un debate. Teníamos una tertulia. Pero un debate en animador del año, que quién sería. Raulito dio sus ganadores. Yo di mi ganador, yo dije que para mí debe ser Albert Mena, para mí, para mí. Gabriela dijo que no, con uñas y todo. Y mencionó otra gente. Y dijo que era, dilo. Yo no mencioné a nadie. Dijiste que era de Karolin aquí, no sé. Bueno, que hay probabilidades. ¿Y tú, Pampo? Como que siento que se inclina más para allá. Yo dije que era Albert Mena, merecido, y ya anteriormente se lo merecía también. Pero ha hecho un trabajo extraordinario. Yo también. Miren, es bueno que sepan que hoy tenemos como el invitado perfecto, Juan Esteban. ¡Ay! ¡Se prende! ¡Se prende esta cabina! Yo vi en la hojita que decía, invitada. Yo no sé por qué. Yo dije, ¿y eso? Se quedó la de ayer. Lo de ayer, cosa de la vida. Él no se incomoda. Pero me quedó la de ayer. Entonces, esa es la pregunta. La gente está... ¿Tú sientes o qué? ¿Cómo digo? ¿Lo sientes frío, Manolo? Yo no soy... Mira, yo no soy... Manolo no es termómetro. Yo creo que no. Exacto. Yo no soy una buena referencia porque yo no tengo mucho contacto con mucha gente. Exacto. Yo salgo de un programa, voy a otro, llego allí y veo a cosas muy puntuales y no socializo mucho porque, consiguiente, no soy una buena referencia para darme cuenta. Por eso le pregunto a los demás, ¿ve cómo sienten el ambiente? Si la gente está o no está en los soberanos. Pienso que una manera de estar es cuando la gente comienza a averiguar, vamos a buscar la tendencia. Sí, hay gente pidiendo dónde verlo. Eso te dice. Eso es una referencia. Sí, en Twitter. Déjame ver. Vamos a escuchar audio, a ver, vamos a ver. Señores, que eso de Acroalte es tan incierto, Acroalte es tan fuerte que se atreve al YouTuber del año, que es Carlos Durante número uno, que eso tiene que ser obvio, además ese premio tiene que ser unánime, cuando vienen se lo dan a otro porque Acroalte es un tollo. Bueno, es un tollo, pero él está pidiendo que le den el premio a uno de él. Si se lo dan a Carlos Durante, esto se deja de su tollo. Míralo ahí. Vamos a escuchar el audio. Buenas tardes, buenas tardes, show perfecto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, yo no estaba en Soberano desde hace varios años, pero estamos activos ya por el lápiz consciente. Sí, sí, sí. Ahí está. Dime, dime, dime de la tendencia, Raulito. Atención, en tendencia, ahora mismo en ex antiguo Twitter, tenemos que para República Dominicana está Rochi, está Haití y de tercero, premios soberanos. Está bien, está bien. Está bien. Y en Google, ¿cómo estamos? En tendencia. Sí, no, en Google es República Dominicana. Oscar. Vamos a ver. Ahí te aparece. Es lo que lo busca. Ahí te dice si la gente lo está buscando, si lo estás buscando, pues dónde verlo y eso. Dime. Los que estamos en cuarto, en cuarto, ¿quién de Soberano? Ya eso perdió el brillo, ya eso perdió el brillo en cuarto. El americano es un joseo eterno. Eso perdió el brillo. El americano José está durmiendo. La gente está o no está en Soberano. Vamos a ver si la gente está o no está en Soberano. Dale ahí. Seguimos. Buenas tardes. El lawyer de la radio de este lado. Yo voy a subir junto con Manolo y Anabel Alberto a recibir el premio para Politiquiando RD. Somos parte de ese programa. Yo quisiera verlo ganar. Como debe ser. Por cierto, señores, esta noche no se pierdan en Politiquiando RD a la vidente Soraya. En un Politiquiando especial donde las preguntas que le hacemos es, oigan esto, para que ustedes vean las que yo voy a responder esta noche a las seis de la tarde. Oigan, la especial de Politiquiando hoy es a las seis de la tarde. Pero Soberano. Y además, las preguntas que ella va a responder son las siguientes. ¿Quiénes están pagando para ganar? ¡Ah! No, pero ¿sabes? Sí. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo sabes? ¿Ya lo vio en sus cartas? ¿Ya lo ve? ¿Ya lo ve? ¿Ya lo ve? Ella ve el cheque. ¿Quiénes ganas porque pagó? ¡Ay! 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 No, pero ven que acá, tú le vas a quitar el reyste. ¿Quiénes la respuesta? Ella la responde hoy a las seis en Politiquiando. Y nos enseña la carta donde dice, mira, mira quién gana y mira por qué va. ¡Ay! Y abajo se ve. Pero tú vas a spoiler, Manolo, a las seis de la tarde hoy. A las seis de la tarde, no te pierdas, Politiquiando RD, donde la vidente Soraya responde, no la pregunta de siempre, si es fulano el ganado, no, 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 pregunta puntuales de qué va a pasar, qué sucederá después. ¡Ay, sí! Y ella lo dice. ¿Y a quién le pagaron? ¿Qué va a suceder en el premio? ¿Superará la edición más alta que fue cuando Nasda y Robertico? Ella lo responde hoy en Politiquiando RD a las seis de la tarde. Me gusta. Yo quiero ver los Raulito evidente también. Buenas tardes, los guillayos. Bueno, mi gente, le diré que hoy me acuesto más temprano. ¡Ay, Dios mío! Y no me tiempo viendo ese programa. ¡Ay, Dios mío! Así, ¿no? Próxima, próxima. ¡Adelante! Que se moje todo eso ahí. ¡Ay, qué bárbaro! No, Dios libre, al contrario. Óigame bien. Dale. Óyeme. Ok, después de eso. Ojalá llueva. Oye. No, 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 al contrario. Les retiro mi amistad. Óigame bien. Aprendan esto. Aprendamos esto. Lo que tú no quieres y celebrar otro, sencillamente desea que le vaya bien. Claro. No desee que le vaya mal porque tú no estás. Claro. No le desee que se le desperdicie el premio porque tú no vas. Exacto. Porque eso es tener mal corazón. Eso es mal corazón. Tú no vas, bueno, yo voy a poner una película, yo pondré otro canal. Pero no le desee ser mal porque tú no vas a estar. Esos son primos de los que no están nominados. Además. Pero si tú no estás, pero no le desee el mal. El premio de nosotros, señores. Esa es la versión de nosotros donde está todo incluido. El Emmy, el Oscar, el Tony. Eso es de nosotros, señores. Porque el grupo de ratones se develaron viendo el Oscar, ¿verdad? Viendo el Oscar. En la alfombra no había un dominicano. Bueno, había dominicano en el Oscar. Acaricia lo que son tuyos. Pamela nada más sacó la de John Cena. Ni el Oscar, ven. Ni el Oscar. No. Nada. Uno de los tren en Google República Dominicana es Robert Downey Jr. Sí, para que lo sepan. Que entonces, sí lo ven. Pero no veis la tendencia. No, está Robert Downey Jr. Es lo único que vi. En República Dominicana. Ahora, todo eso que están mandando esos mensajes son los primeros que a las seis de la tarde van a tener a las siete ahí fijo. Esos son los primeros. Los primeritos. Yo lo que quiero es hacerse sentir. Ay, bien, de la alta gracia. Puse la tendencia aquí. En Ucrania. ¿Cómo que Ucrania? En Google. Y dice, Nayib Ukeli Haití. Ah, sí. Yo quisiera saber. John Cena Oca. Ay, yo sí. Kiko Laquema. Kiko Laquema. Padre Miguel Guerrero. Yo no sé por qué. Y Vladimir Guerrero. ¿Por qué está entendiendo? Algún lío al mundo. Consulta, bono, apoyo familiar. Ay, ay. Claro. Vamos a consultar. Y soberano, ¿para cuándo? Y Fautorrey. ¿Por qué Fautorrey está en tendencia? Oye, yo no estoy dando. Una tendencia como que... ¿Qué pasó? Como que de maldad. De maldad. Más es que alguien ponía la tendencia de soberano y lo quitaba. De maldad. No, para que no se vea. Pero, ¿algo no entendí ahí? ¿Qué? Vladimir no lo entendí. Yo entendí en Ayun. Es lo que digo, hay gente que yo no... Entendí a John Cena. Es este que están en maldad. Yo entendí a Tachiko Laquema, pero... Sí. Pero, ¿qué busca Vladimir? No lo entendí. Mi hermano Vladimir tiene que... Yo, ¿por qué? Yo no he hecho nada. Ahora, si aparece Vladimir en los soberanos y nos comimos los mocos. ¿Eh? No. No, carreo. No está anunciado. No, carreo. Pero, caramba, caramba. Bueno. Yo voy a averiguar. Yo voy a ver en su casa. Salón de la fama del año. Eh... No. ¿Cuanta lluvia? ¿La gente está o no está en los soberanos? ¿La gente está en los soberanos? Sí. Me hicieron hacer el delivery ahora. Yo acabo de ver, señores. Exclusiva. Ay. A Meli Alcántara no irá hoy a los soberanos. Ay, ¿por qué? Guau, no me digas, ya. No tuvo el vestido a ti. Quita la palomita de la casa, que no lo veré. No, lo que pasa es que... No la pongan, porque estaba viendo esta puerta de la palomita. Ah, no la pongan. No hagan palomita. Ay, no, mentira, mentira. Espera tú esta noche. Le imagino a Meli Alcántara haciéndole palomita a los hijos ahí siete horas antes. No, mira, ella fue a una prueba de vestuario. No le gustó cómo quedó el vestuario, porque le entregaron la invitación muy tarde. Y ella cedió su invitación, y yo acabo de hacer de delivery de Meli, y yo acabo de dejarle... No soy mentira. La invitación en las manos de la Piri. La Piri vaya a representar a Meli. ¿Con el mismo vestido que mandó hacia Meli? No, con lo que le dio Jailin. Señor, esto es increíble. Con todo respeto, se supone que tú no puedes transferir esa invitación. Se supone, pero tú verás. Con todo respeto, se supone... Ya tú usaste las dos palabras que... Se supone que eso tiene un código de barra, supuestamente. Primero, y tal vez los seguridad, los que van hasta ahí en la puerta, no saben cómo se llama cada persona. A Meli Alcántara, claro, es muy famosa. Y la Piri, dime, la Piri no se llama la Piri. Ahorita la Piri dice, sí, yo me llamo así. ¿Y quién le va a decir que no a la Piri? Exacto. De una guagua con Tekashi y con Jailin. Hay que dejarla en trabligado. Ah, va, llega con ellos. No, imagínate. Imagínate. Vamos a escuchar los audios, a ver, si la gente está o no está en los semis. Saludos, buenas tardes. Yo estoy por el lápiz consciente que voy a ver. Y no a verlo, a escucharlo. Ya tú sabes. Está bien, lo importante es chévere. Sí. ¿Es el rating? Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a escuchar. Sí, hombre, estamos en soberano, pero ojalá y no se le ocurra a don Miguelo hacer un live a esa hora. Ay, ay, ay. Yo no lo dudo, que le llegue esa creatividad. Es verdad, ese es un mal afe, pero es verdad, ojalá llueva. Mira. Odiosos. Pero hay gente que tiene su mal corazón. Café en el campo. Estamos tan en soberano. Yo no sé si anteriormente ya lo había hecho, yo creo que sí, pero anoche el doctor Nastra montó parte de lo que va a estar, me imagino que hoy en su canal de YouTube, Soberbarrio. Ajá. Chulísimo. Ahí él puso a un grupo de seres de luz a entregar los premios, claro que sí. Pero una cosa. El que dice, me hacen falta pantalones, me hacen falta con jareja, ¿cómo qué se llama? Igual es. Ay, Germán Guale. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Un abrazo a mi amigo el doctor Nastra. Sí, sí, sí. Bien. ¿Siguen llegando? Le fue muy bien al doctor con eso. Entonces, hermano, hermano, doctor, ¿verdad? Y ahora, te ama, ¿eh? No asumió el reto. ¿Qué? El reto era que él fuera anoche. Oye, ¿cuál fue la amenaza? Que si él no iba, que se considerara objetivo militar. Ya tú sabes. ¿Cómo hace? Replica. Y te va a inventar amenaza. Si no va, doctor, mañana. Eso fue el domingo. Si el lunes no estás ahí a las ocho y media, considérate objetivo militar. A carta blanca. No, mi amor. Pero yo que llevo un par de meses haciendo objetivo militar, le puedo decir al doctor, yo durmo tranquilo. ¿Qué? Pero objetivo militar feo. ¿Qué, mi amor? Ay, hombrecita. Adelante. Manolo, buenos días. Las tendencias, la estaba mandando a poner Telemundo, ¿ves? Es Univisión. ¿Por eso mismo? Por eso ella dice que Telemundo no tiene competencia de Univisión. Claro. Bien ahí. Se la mamá de Romero. Seguimos. Perdón, no desayuné. Manolo. No desayuné, ¿no? Porque está ensoberano, que está ensoberano. Estoy tirando números. Tú no tienes que explicarle tan lento. Fue muy puro. No, 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 Manolo. No, no, Manolo. No, no está bien. Está burlado. Sí, sí, sí. Manolo lo pudo explicarle a una velocidad regular. En sílaba, en sílaba. El jefe puede. No, 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 no. No es el jefe. No es el jefe. Somos compañeros. Seguimos. Adelante, adelante. La única diferencia del soberano y un cementerio es la S y la C. No. Ay, claro que no. No, no, no. Quiere satinada. No está. No está. No está. No está. No está adecuado. Está odiosito. No está adecuado para salir al aire. Y yo quiero personalmente invitar a todo el mundo y que sintonicen, señores. Esos son los premios de nosotros. Eso es lo único que tenemos para decir que aquí se está premiando el arte para que la gente siga haciendo arte y no se vuelva todo un disparatero. Porque hay mucha gente que antes de tirar algo lo piensan dos veces y qué concha le después. Esto tapa un soberano. Me agarra a crobalde. Así es. No, y además te voy a decir una cosa. Atiende esto. Porque como quiera se quejan. Claro. Se quejaban de que el soberano es un barato de viejo y qué sé yo qué. Podcast del año está nominado. Sí. Está nominado en los programas digitales. Un youtuber del año. Un youtuber. Los artistas urbanos. Los estandos. Están nominados. Los artistas urbanos están nominados. Y Balapiri. Y Balapiri. O sea. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te quiere decir eso? A todos los jóvenes, gente de barrio, gente popular que pedían que se actualizara. Ahora se está actualizando. Sí. Están nominados para que ustedes lo puedan ver. Ustedes se quejan como que explícame. Explícame el pueblo que queremos. Que tienen varios años. ¿Qué quieren? Y entiendo que este año es como el año de la retribución. Y perdón. Están los bachateros también. Están los bachateros. Porque entonces si no, nada más los merengueros. Nada más los merengueros. Los salseros. Porque es que te aclaron eso. O sea, aquí yo te ha pegado en tu parte. Pueblo, pueblo, pueblo. Artistas del pueblo. Están nominados. Claro. No olvídense de eso. La queja siempre va. Pase lo que pase. Pero mira, generación actual, señores. El rubio del acordeón que está haciendo un trabajo increíble. Va para allá. Entonces, no podemos quejar, ¿no? Wow. Siento que viene del año de la retribución decía. Porque, por ejemplo, que le den un espacio al lápiz para hacer una presentación después de todo lo que ha pasado. O sea, el que conoce los hechos. La historia. De la enemistad de él con Acroarte. Y de lo inmerecido, perdón, de lo merecido que ha sido que ya premian al lápiz aquí en este país por todo lo que ha hecho y todo lo que ha contribuido. Eso le dice a usted. El papá del rap, ¿no? Eso sí, vamos a invitar a nuestra audiencia a que se ponga vivo porque la alfombra dura hora y media. Solo hora y media. No. Hora y media. No he entendido que va a durar una hora. Una hora. De siete a ocho. No, de siete a ocho. Siete a ocho. Y a las ocho. Recuerda. Deben estar los invitados. Ok. Ahora sí. A las seis y cuarenta y cinco. A las seis, exacto. Recuerda que la transmisión es live para Univision y ese horario es, hay que cumplirlo. Eso no es lo que aquí dijo. O sea, que ahorita lo cortan. Si se pasan, lo cortan. Señora, mira. Es difícil que se quede. Me mando una foto. Ahora que hablamos de la alfombra roja, me mando una foto. Mi amiga y mi crush, Jenny Blanco. ¡Wow! No, Jenny Blanco. Qué mujer que se ve bien. Jenny Blanco, una de las mujeres más. Una prueba de vestuario exclusiva me llegó. Déjame. Me llegó una prueba de vestuario exclusiva de la Jenny. ¿Qué? Y guau, mira. A ti te la mando. Claro, mi amiga. Yo somos íntimas. Yo somos íntimas. Dele ahí. Esa mujer es increíblemente hermosa. De arriba a abajo. Y talento seisha. Increíble. Espérate. ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo. No me da que especificar. Porque tiene buenas piernas. No me jade los brazos. Dios se la bendiga. Una de las piel más hermosas que yo he visto. Piel porque se le ve el trato, el cuidado. Lo, 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 lo fan. Se pone avena. Es bella ella. Avena con yogur. Se hueña con milk. Avena con yogur. Avena con yogur. Aquí, este ser de luz. Eso limpia la piel. Y esos ojos. Eso limpia la piel. Limpia el cutis. Este ser de luz que ven aquí, que la ven calladita. Ahorita me dijo, no voy a mencionar el nombre. Que hay una nominada que está desde hace un año en formol. Que está en remojo. Está dura igualita, sí. Preparándose. Porque una especialista de la piel y del maquillaje dijo, niñas, lleguen con su piel lista. Sí. Su piel hidratada, alofana. Entonces, esta muchacha diga que está en formol. No la ves. No la ves. Lo dijiste. Ojalá y se puedan reír algunos. Ya lo saben. Está aprobado. La gente está en soberano, más o menos. Pero los artistas, estamos en soberano. Adelante, seguimos con... El Show Perfecto.